Hoy los colores de las canciones son Amarillo, azul y rojo Arriba, mi ecuador Atención, todo está listo ya Porque ahora tú vivirás la música En vivo En vivo Este momento vamos todos a bailar con él Esperando que sea completo, agarrado para acá usted esta canción Aquí, Fronquito Guayacarra, saludos Vamos a presentarnos, ¿cierto? Donde están los solteos Donde están los solteos, la chica más hermosa por allá Pase un disco, hermano, pase un disco, trae un disco por allá Donde están los profesionales en el volante, quiero ver por allá Profesionales en el volante Donde están los estudiantes, quiero ver dónde están los estudiantes Atención, alce Aunque los estudiantes mayores que van a perder el año Pero alce, hermano, alce Igual son los estudiantes, ¿no es cierto? Así como el también Salud, antes de presentar la canción Con todo el cariño, la canción se titula, ¿cómo? La canción se titula, ¿cómo la dice? La canción Maduro, Maduro Maduro Kusapa 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 Bacala Aunque le doy, hermano, esa canción Una de mis creaciones Una que estoy viviendo Una que te están pasando ¡Ole! ¡Cachito ¡Ole! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!